¡Bienvenidos a la zona de saltos! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Genial! Pero primero vamos a revisar su altura. ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Tú sí puedes jugar! ¡Sí! ¡Siguiente! ¡Lo siento! ¡No puedes jugar! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Guau! ¡Bien! ¡Genial! ¡Genial! Estoy triste. No puedo jugar. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Puedes jugar! ¿En serio, tío? ¡Sí! ¡En este! ¡No es divertido, tío! ¡Sí! ¡Pero es para pequeños! ¡Es muy aburrido! ¡Janny! ¡Elly! ¡Vamos a otro lugar! ¡Tarán! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Bien! Pero primero revisemos su altura. ¡Bien! ¡Bien! ¿Otra vez? ¡Genial! ¡Puedes jugar! ¡Sí! ¡La siguiente! ¡Oh! ¡Puedes pasar! ¡Espera un poco! ¡Eso es trampa, Ellie! ¡No puedes jugar! ¡Ay! ¡En verdad quiero jugar! ¡Oh! ¡Otra vuelta! ¡Wow! ¡Yummy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a otro parque de juegos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero primero voy a revisar su altura! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ponte ahí! ¡Genial! ¡Muy bien! ¡Puedes usar este juguete! ¡Gracias! ¡Siguiente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No puedes jugar! ¡Wow! ¡Genial! ¡Wow! ¡Oh! ¡Estoy muy triste! ¡No puedo jugar a nada! ¡No estás triste, Ellie! ¡Vamos a otro lugar! ¡Yummy! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Tío! ¡Tío! ¡Quiero jugar! ¡Yo también! ¡Pero primero tengo que saber tu altura! ¡Seguro puedo jugar! ¡Deben pasar por esto para poder jugar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú primero, Ellie! ¡Wow! ¡Sí! ¡Tu turno, Yanny! ¡Ah! ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Lo siento, Yanny! ¡No puedes jugar! ¡Solo Ellie! ¡Wow! ¡Este es un juguete increíble! ¡Es divertido! ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué gran día! ¡Ah! ¡Yanny y Ellie la pasaron muy bien! ¡Bye! ¡Espera, tío! ¡Mi mochila es muy pequeña! ¡Mira! ¡Rápido, Yanny! ¡Se hace tarde! ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Wow! ¡Genial! ¡Mmm! ¿Cuál voy a comprar? ¡Hola, tío Kay! ¡Mmm! Creo que quiero... ¡Esta! Lo siento, tío Kay la compró Tal vez esta otra me podría servir Lo siento, el tío Kay la compró también Bien, adiós Bye Ok, tío Kay Ay, ¿cómo podré ir a la playa? ¡Yanny! ¡Yanny! ¿Cuál de estas quieres? ¿Pero el tío Kay la compró? Me dijo que ya no las quiere Déjame ver Me gusta esta, ¿cuánto cuesta? ¡20 dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! Bye ¡Asombroso! Mi guitarra, mis peluches y mi chamarra ¿Yanny, estás lista? Todavía no, tío, mi maleta es muy pequeña Tienes 30 minutos más Ok ¡Hola! ¡Hola! Necesito esta también ¡20 dólares! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Bye! Bye Bye ¡Yanny! ¡Yanny! ¡Basta! ¿Ah? ¿Quién eres? ¡Soy el maestro maleta! No puedo poner más cosas en la maleta ¿Puedes ayudarme? No puedes llevar cosas que no vas a utilizar Solo debes llevar lo que necesitas Lo intentaré de nuevo No necesito este guante Ni nada de esto ¿Qué necesito para la playa? ¡Ah! ¿Lentes? ¡Genial! ¿Agua? ¿Bloqueador? ¿Un sombrero? ¿La toalla? ¿Y traje de baño? ¡Yanny! ¿Estás lista? ¡Sí, tío! ¡Todo está listo! ¡Sí! Solo debo llevar lo que necesito de verdad ¡Así es, Yanny! ¡Bye! ¡Vámonos! ¡Ok!